Entre las 9 y media de la noche y las 6 de la mañana, aproximadamente 50 milímetros caídos. Ha sido un número importante, pero no ha caído todo de golpe. Lo que digo es que en ese transcurso, entre 50 y 55 milímetros, se activó el protocolo a las 9 y media del Civi-Civi. Como media de seguridad era de noche, así que por ahí más vale que eso sobre. Está cortado todavía el vado sobre el cementerio. Va a seguir cortado porque sigue pasando agua. O sea, sigue lloviendo en estos cerros de acá, de la zona de volcán de Tilcar, de Pumamarca. Está llovinando levemente, eso también es bueno, porque tenemos la otra semana a Punta Corral. Así que va a ir mermando hasta llegar a las 12 del mediodía. No deberíamos tener llovina y volverían muy tenues durante la tarde. Así vamos a estar hasta el día jueves aproximadamente. ¿Hemos entendido que hay familias evacuadas? No, evacuados no tenemos. Tenemos familias que han sido afectadas. En el barrio Chingo tenemos dos familias afectadas. Ya fueron asistidas por la gente de desarrollo humano. Una familia en Alto Comedero, que fue por la caída de un muro y el ingreso del agua. Y Mariano Moreno, la caída de un muro. Pero es de una casa alindante, así que no hubo ningún tipo de peligro. La gente de Defensa Civil estuvo ahí trabajando. Y ahora estamos mandando a Campo Verde, porque nos estaban diciendo que habría una familia que está inundada. Así que el dato no lo tengo de exactamente en qué lugar ni cuánto sería. ¿En las últimas horas cayó un árbol? No, caída de árboles tengo. Los nogales que recién acaban de liberar, en frente del Coto de Pesca, trabajaron ahora, tengo que mandar, porque hay también un árbol caído en el hornero y el seigo, en los perales. Y me acaban de decir, a través de Canal 7, un árbol caído en la Plaza Belgrano. Así que lo estamos atendiendo con la gente de Bomberos, la gente de Defensa Civil, la gente del Manejo del Fuego, que son los que tienen motosierra.